Estoy entrando a matar, la garganta traganta Quito la venda negra para transpasar lo virtual No sabes lo que vale hasta que te lo van a quitar No hay control en situaciones que te hacen sudar Quería rap o bacterias en la humedad Tú eres un dios y no crees lo que no puedes tocar Tienes antes que encerrarlo pa' poder observar Si tu vida es pan comido no puedes liderar Si sufrir pa' ganar, recibir pa' dar Dame todo lo que tengo que yo lo guardo, lo mantengo No lo compro ni lo vendo, te hablo de libertad It's back, cuenta los números hacia atrás Quieren beneficios, ser rico, comprar el pico Pero no limo, no cheeto No lo conoce ni en su propio distrito Y click, clack, push the finger, big rap Do the film, oh god, kill the killer El malo se viste de gala y la zorra de prada En el oasis, en un desierto de llamas Te delata esa mirada, congelada Y yo con la cara tapada, golpeada Estoy entrando a matar A lo que vino solo me quiso atar Sin compromiso, le valió mi permiso Funcionaba fatal Te supones quién soy, yo aviso Escoges indeciso, no te enojes, subo el piso Me jugaba el tipo, donde me guardas y me requiso Al superar mis etapas, yo mismo me piso Conozco esa verdad que tanto tapas Tu mixto no es irónico, soy mi héroe sin capa Me dejo la garganta, acabo afónico, te encanta Sabes hacia dónde se decanta la balanza Rompes nuestra alianza, mudanza Dominamos a la vieja usanza Parto tu cuello, esto no es danza Puro hip hop, sin relleno, mi espíritu se lanza Sin similitud, doy gracias Las circunstancias acordaron tal magnitud Soy actitud ya, sin piedad, por la gravedad Caes, resucita, aún perjudica lo que atraes, te necesitas Eres inmenso dentro de ti Felicidad infinita, porque nunca más fui Me acredita Me acredita Eres inmenso dentro de ti Eres inmenso dentro de ti Eres inmenso dentro de ti